¡Suscríbete al canal! ¿Qué sucede cuando en una discusión o más que nada al momento de poner las reglas en casa, de otorgar un permiso, de buscar llegar a un consenso, terminamos desautorizando la pareja frente a los hijos? Bienvenida Ana, gracias por estar junto a nosotros. Creo que es un grave problema cuando se desautoriza a un miembro de la pareja. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y sí, ¿sabes qué? Como tú decías al inicio, nunca venimos con un manual, pero sobre todo como pareja tenemos una lucha de poderes. Y entonces ahí viene la desautorización. Pero el desautorizar significa que tú estás quitando valor a tu pareja o a tu esposo y esto crea que tus hijos tengan un espacio en donde no sienten qué es lo que está pasando. Si mis padres, que son mi ejemplo, no están siguiendo lo mismo, ¿cómo puedo yo decir, ah, ok, sí, tengo que obedecerle a él o a ella? Y esto es por qué nosotros nos desautorizamos mutuamente, ¿no? Porque queremos que yo quiero que mi hijo vea que solamente yo estoy a favor de él y que el papá es malo o que la mamá, no, la mamá es la fuerte y ahí no estamos creando este ambiente para nuestros hijos de seguridad. Es, 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 es súper triste de verdad que suceda esto, ¿no? Porque somos una pareja, somos un equipo. Como decíamos al inicio del programa, no es que vamos a estar de acuerdo en todo porque definitivamente eso no va a suceder, pero el acuerdo al que tenemos que llegar tiene que ser sin que nuestros hijos estén ahí. Sí, si esto está sucediendo en casa, si no sé, él o ella están haciendo esta clase de cosas, de desautorizar a los hijos, ¿cómo yo hablo con mi pareja? Para tampoco tener este inconveniente, pero sí decirle que estas cosas se tienen que hablar atrás cuando estemos solamente los dos y delante de los hijos, pues sí, o que debería ser, Anita, que es lo que nos aconsejas tú. Si está pasando algo así en ese momento, yo me quedo callada para no agrandar la discusión, pero después sí decir, a ver, ¿qué pasa? Esto no puede suceder delante de nuestros hijos. Y eso es muy normal como papás, ¿por qué? Porque tú no puedes estar de acuerdo, tal vez para ti lo que tu hija hizo, lo que tu hijo hizo no fue tan grande como tal vez para el papá, ¿por qué? Porque el papá vino arrastrando los problemas de la oficina, vienes con las cargas de la casa, de los problemas, de la parte económica, y pasó algo que lo único que hizo el papá fue explotar en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Sí, a veces como mujeres es, no, pero es que de gana te exaltaste, de gana le dijiste así, pero lo que ahí estamos haciendo es que nuestros hijos no puedan ver la autoridad que ellos tienen, que nosotros tenemos como papás. Entonces, sí, aunque tú no estés de acuerdo, lo que yo siempre recomiendo es que lo converses después. Y cuando tú lo converses después, y tú puedes traer tu punto de vista, porque es verdad, mi manera de ver no es la misma que mi esposo, el mismo hecho de ser hombre y mujer, ya lo ves completamente diferente. Pero sí puedes decirle, mira, ¿qué te parece si mejor vemos de esta manera? ¿Por qué te exaltaste con esto que no fue real? ¿Por qué agrandaste algo que no estuvo? Pero siempre en la intimidad como pareja, siempre juntos en su lugar, en su cuarto. Y después, tú como papás puedes decir, ¿sabes qué, hijo? Quiero pedirte disculpas, porque no fue un buen día para mí, y esto fue como, me desahogué contigo. Pero tu mamá tenía razón, teníamos que ver esto, y hoy sí quiero pedirte disculpas. Porque a veces creemos que la autoridad es el autoritarismo, y tengo que mantenerme así porque luego no me va a tener autoridad. Y no significa eso. Cuando tú hablas de autoridad como padre, significa que tú le das a tus hijos un espacio de seguridad, un espacio de confianza, un espacio en donde puedan venir y contarte el problema sin necesidad de que digan, no, es que mi papá va a reaccionar de esta manera. Entonces, lo importante es que sepas reconocer y que no es tan mal que te equivoques como papá. Y es que solamente no ocurre el tema de que invalidas la opinión de la otra persona, sino que también comienzas a invalidar sus emociones, también invalidas sus pensamientos, sus ideas. O sea, no es solo desautorizar con ciertas cosas, sino también ocurre con muchas emociones, como que mi mamá está así, no, es que tu mamá está así porque tal cosa, tu papá así. Y justificas, invalidas también muchas cosas, hasta inclusive ideas. A mamá da una idea para tal cosa y papá dice, no, esa idea no sirve para nada. Entonces, es muchas cosas, no solo la autoridad. Entonces, es importantísimo siempre caer en cuenta en eso. Sí, completamente. Y a veces, como decía al inicio, estamos en una lucha de poderes como papá. ¿A quién le hacen más caso? ¿A quién le hacen menos caso? ¿Quién es el que trae primero las ideas? Pero no entendemos que como papá somos un equipo. Estamos aquí para guiarles a nuestros hijos, para crear un camino seguro para ellos, en donde ellos puedan venir y contarnos a nosotros lo que está pasando. Y con esa confianza decir, ah, mira, qué gran idea que tiene tu mamá. Aunque después no funcione la idea, tú estás dando el valor a lo que tu mamá tiene. Estás dando el valor a lo que el papá está diciendo. ¿Y sabes por qué yo traigo esto? Porque nosotros como padres somos lo que estamos creando la base del futuro que ellos van a ser. Es decir, si en la casa pueden encontrar tranquilidad, seguridad, una comunicación activa, una escucha efectiva, ellos van a ser la misma representación cuando ellos sean padres. Versus que si están en constante conflicto, tú puedes ver en tus hijos cuando están alterados o pelean, porque eso es lo que están recibiendo de la casa. Entonces, lo importante es entender que somos un equipo, que somos papás, porque más allá de los problemas que tengamos como pareja, nuestros hijos no tienen problema. Pero yo creo que, si bien es cierto, es un tema de personalidad, es un tema de temperamento, siempre en la pareja hay una figura que tiene más autoridad que la otra, sea papá o sea mamá. Pero yo creo que sí se debería, muchas veces, si vamos a tener estos espacios de conversación de pareja, cuando existen estos errores, porque siempre van a ocurrir estos errores, no existe la pareja perfecta tampoco. Yo creo que sí se debería buscar estos espacios de conversación para balancear un poquito también eso, ¿no? Porque quizá en la mayoría de veces se encuentra uno con la pareja de padres donde uno es demasiado marcado como autoridad y otro demasiado marcado como el papá chévere o la mamá chévere. Y creo que, no sé, ahí sí necesitamos el consejo del especialista aquí, del experto, para quizá buscar balancear un poco eso, para no tener esas posiciones o esos estatus tan marcados. Mira, lo que yo recomiendo y lo que funciona realmente es que tú, cuando pidan permiso, porque vienen desde las cosas pequeñas, ¿no? Entonces, vienen desde el permiso, ¡ay, quiero irme a una fiesta! Nosotros siempre hacemos que sea papá y mamá quien decide. Finalmente, el que dé el permiso es papá, pero yo puedo traer mi punto de vista. Puede ser que él esté en desacuerdo, pero yo le puedo decir, mira, se va con sus amigas o va a estar en este lugar tranquilo. Y empiezas a crear esta conversación. Lo que está pasando actualmente es que el tiempo se nos lleva pronto. Entonces, es, epá, puedo salir y es, ah, sí, bueno. Y después ni siquiera la mamá se entera o la mamá le da permiso y el papá no se entera. Pero lo importante es que primero tú quieras ver cómo quieres educar a tus hijos. Y cuando tú tienes una visión de cómo quieres ver a tus hijos, tú empiezas a crear ese ambiente y esa comunicación con tu pareja. Y ahí es cuando es difícil, es difícil porque no estamos de acuerdo, pero lo importante es que no es el estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Es saber qué es lo que haces para que tus hijos puedan estar en un espacio seguro. Ana, yo creo que esta pregunta también es clave porque estábamos hablando ahorita de una familia que está junta. Pero, ¿qué hacer cuando papá y mamá están divorciados? La desautorización es mucho más fuerte ahí y no se pueden hablar como para decir, mira, les autorizaste. Se vuelve mucho más fuerte, hasta inclusive se vuelve como manera de venganza a los hijos y de los adultos y tu mamá no tiene. En realidad, y es una realidad que vivimos, las parejas están divorciadas, muchas familias están separadas. ¿Cómo manejar esta situación de la desautorización en este caso? Y acotar también a eso, creo, es que los hijos son súper inteligentes. Claro. ¿Qué quieren que la población? Si me dan permiso, yo me voy a pedirle acá, pero el otro no sabe. Entonces, si lo que tú mencionas es súper importante, se vuelve súper complicado. Y sabes que, como papás, no entendemos que el estar divorciados o separados es un problema de pareja. No dejas de ser papá. Así que los hijos no tienen la culpa de que te hayas separado, que te hayas divorciado. Pero empezamos con esta lucha de poderes. No, yo voy a ser la mamá buena porque él siempre le dice que no. Él siempre le está atacando. Lo importante es que tú puedas entender que ellos van a ser siempre papás, van a ser siempre mamá. Y tú no puedes hablar mal del papá, ni tampoco puedes hablar mal de la mamá. O papá no solo está para comprar los helados y pasarle bien, también está para regañar y dejar. Completamente. Y lo importante de esto es que tú puedas entender que como padres es tu labor guiar a tus hijos. No es ponerle en contra de tu madre, en contra de tu papá. Y eso es un grave error que cometemos como seres humanos. Porque no nos damos cuenta que lo que estamos sembrando en nuestros hijos es un rechazo a tu madre o a tu padre. Y como tú dices, empezamos ya a manipular. Y si tú proyectas eso hacia un futuro, te puedes dar cuenta que él va a ser una persona que va a manipular para todo, en todo momento. Entonces, cuando hablamos de padres, necesitamos entender cuál es nuestra labor como padres. Y nuestra labor como padres de ser guardianes de su éxito. Es crear ese ambiente para que ellos tengan seguridad, para que ellos puedan crear, para que ellos puedan visualizarse hacia dónde quieren ir. Ahora, si tengo papás problemáticos, si tengo mamás problemáticas, ¿qué es lo que yo puedo esperar? ¿Qué ejemplo tengo yo? Si son ellos nuestros ejemplos. Entonces, sí necesitamos conversar y dejar de lado nuestra relación de pareja y decir, hey, paremos aquí porque no estamos creando unas buenas bases sólidas para nuestros hijos. Y eso definitivamente es importante lo que mencionas, Danita, esa base sólida. Por supuesto que sí, hay que decirlo, sale desde casa. Es importantísimo que vaya desde casa. Pero aquí nos dicen, eso es un tema muy grave. A mí, desautorizado, a mí desautorizado el papá, me ha desautorizado el papá y los abuelos. Eso también. No, eso es... Guau, eso también. Y eso ha sido grave hasta que ya son grandes. A mí me ha costado muchísimo eso como madre ponerme la autoridad. No deben desautorizar. Es duro, deberían hacer el tema más extenso, dice, chicos adorados. Muchísimas gracias. Gracias. Antes dice, claro, era la chancleta y ahora ya cómo se educa. Y hay que decir, ¿no? Siempre nos hemos burlado como de la chancleta, pero yo creo que es importante que los hijos no nos tengan miedo. O sea, que exista el respeto, ¿no? Porque el papá te da con la correa o porque la mamá te da un chancletazo y es el miedo. Eso no existe. Tiene que haber respeto en casa. Y, ¿sabes? Lo importante es que tú puedas crear un diálogo con tus hijos. Porque, sí, no es solo cuestión de decir, ah, ok, te voy a castigar o voy a... O ahora te tocan los correazos. Eso no es. Exacto. Lo que significa es que tú puedas decir, ok, ¿por qué pasó esto? Y cuando tú empiezas a dialogar con tu hijo, lo que él empieza a ver es, ah, le importa a mi mamá o a mi papá mi reacción. Y entonces, cuando tú conversas con ellos, puedes crear un diálogo y al crear el diálogo, tú puedes mirar la posibilidad de ver otras posibilidades. Y esto de la desautorización desde los abuelos, mira, tienes que entender que tú eres el papá y la mamá. Y si eres una mamá soltera, tienes que entender que tú creas la cultura de tu hogar. Tú creas la autoridad en tu hogar. Si los abuelitos entran, tú tienes la autoridad de hablar con ellos. No delante de tus hijos, sino aparte y decirles, gracias, yo sé que ustedes les aman a mis hijos, pero esta es la manera en la que yo les educo. Esta es la manera en la que yo les veo. Esta es la manera. Lo que pasa es que cuando desautorizan, te quedas callado. Cuando te desautorizan, no buscas un momento para hablar y decir, yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto. Yo no creo que esa es la manera. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto. Simplemente nos hacemos la vista gorda y decimos, bueno, que ya nos desautorizó. Tenemos iras y ya pasó. Y no te das cuenta que eso... Diplomasia, educación... Completamente. Y eso es una proyección para tus hijos. Entonces, tú no das validez ni siquiera a lo que tus hijos están creando en su propio ambiente. Anita, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Sabemos que va a haber una conferencia que va a estar increíble. Por favor, cuéntanos un poquito más. Ya estamos a punto de finalizar el año. Y qué más lindo que poder finalizar el año con este conocimiento y con todo lo que vamos a aprender. Cuéntanos. Sí, mira, estamos realizando una conferencia. Se llama Domo Talk Breathe. Estamos... El 75% de este año nos queda solo el 25% y ya octubre estamos a dos semanas, se acaba noviembre y diciembre no existe. Dios santo. Y necesitamos respirar, necesitamos sincronizarnos, necesitamos saber qué es o cómo nos vamos a ver hacia un futuro. Qué es el futuro que queremos construir para nuestros hijos, para nosotros profesionalmente como padres, como empresarios. Y lo que estamos haciendo son conferencias en donde vamos a hablar acerca de la belleza espiritual, belleza interior, finanzas, liderazgo, resolución de conflictos. Y todos estos temas están englobados para que tú puedas empezar un 2025, construyendo de una manera diferente hacia un futuro que tú estás anhelando. Y que tal vez se te cogió el tiempo y hoy dijiste, wow, ya estoy a dos meses y medio, necesito nuevamente tomar ese aire, ese respiro para empezar un 2025 diferente. ¿Cuándo va a ser? ¿En dónde cuéntanos todos los detalles? Esto lo vamos a hacer el sábado 19 de octubre en Domo Talk y esto sería en Mosayek, La Pradera. ¿Es mañana? Sí, mañana sábado. Sí, mañana sábado 19 de octubre. Exactamente, mañana 19 de octubre. Es desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, va a ser un lindo tiempo. Tenemos personas preparadas para que te puedan dar todas estas herramientas que como seres humanos necesitamos. Así que te esperamos, nos puedes seguir en el Instagram, en arroba Mosayek Ecuador. Ahí tienes toda la información, las ventas de las entradas y todo y de verdad va a ser un gran tiempo. Pero también el día de hoy en la noche vamos a tener un tiempo de Worship Night. Y es que tú puedas prepararte para que todo lo que vas a recibir mañana pueda ser de una manera diferente. Así que también, si quieres, te podemos esperar el día de hoy a las 7 y media de la noche. Maravilloso, definitivamente un aporte increíble que acabamos de recibir. Insistimos, ¿no? Qué complejo es esto de ser padres, pero para eso están los expertos, ¿no? Para irnos guiando y para crecer todos de la mano día a día, hora a hora. Ana González estuvo junto a nosotros, lo acaban de escuchar, la propuesta es para hoy, es para mañana también. Y aquí crecemos todos juntos con estos grandes invitados también. 10 con 19, Anita, muchas gracias nuevamente por estar junto a nosotros.